La semana pasada, cuando se dio a conocer la sentencia con relación al caso Junior Ramire, pues tuvo repercusiones, no sólo en los medios de comunicación y las personas que en sentido general estaban dando seguimiento al caso, sino también a nivel del Ministerio Público. La directora de persecución, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, emitió un tuit que en ese momento cuestionó al Poder Judicial, a los jueces. Ella no se refirió exactamente al caso Junior Ramire, pero todos sabemos que es a este caso porque surge dentro del mismo contexto, después de emitida la sentencia, pues Jenny Berenice Reynoso puso un tuit refiriendo lo que siempre ha dicho ella con relación a la jurisprudencia de la corrupción, pero hacían una crítica y decía que llama la atención de cómo los jueces cambian sus criterios para beneficiar a la corrupción, básicamente en sentido general, un poco yo parafraseando lo que ha dicho Jenny Berenice. Y estas declaraciones emitidas en la red social Twitter, pues fueron repetidas a través de los diferentes medios de comunicación. Y ustedes saben que los jueces, aquí siempre sabemos que los jueces hablan por sentencia, esa ha sido siempre la máxima de que los jueces no emiten comentarios más allá de sus sentencias y se ajustan a lo que manda la norma. Pues en este caso el Poder Judicial, a través de diferentes mecanismos, pues han dado respuesta a lo que dijo la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, porque entienden que esas afirmaciones las eran la independencia del Poder Judicial, las eran el trabajo de jueces y también fueron desproporcionales. En sentido particular, en mi caso, pues cuando vi el tuit y en el otro espacio donde yo estoy, hacía referencia de que me pareció un tuit muy exagerado, en el sentido de que, no sé, yo diría que no, un poco injusto, es lo que yo puedo entender en ese sentido, porque el caso Junior Ramírez y a los que nos tocó dar seguimiento a este proceso, nosotros sabíamos desde el principio que en el propio Ministerio Público, que no estaba a cargo de Jenny Berenice Reynoso, ellos no tenían que ver con esa investigación, sino en la pasada administración, se hizo de todo para que este caso no tuviese las repercusiones o las consecuencias que estábamos esperando. Y siempre lo centro en tres elementos. Uno, cuando el caso Junior Ramírez ocurrió, siempre está la teoría, aunque el tribunal dice, yo en ese caso tengo todavía mis dudas de que no ocurrió en la Universidad Autónoma, pues desde un primer momento se dijo que ocurrió en la Universidad Autónoma, en la UAS. Y si le ocurrió en la UAS, le correspondía a la Fiscalía del Distrito Nacional, que era en ese momento dirigido por Jenny Berenice Reynoso. Esa investigación no se la dieron a la Fiscalía del Distrito y se la asignaron a la Fiscalía de Santo Domingo. Y entre la Fiscalía de Santo Domingo Este y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llevaron a cabo el proceso que tiene que ver con el caso Junior Ramírez y el caso de la ONSA. Ese caso tuvo varias situaciones. Cambió de jurisdicción en al menos tres ocasiones o dos ocasiones. Uno, lo enviaron a Santo Domingo. Cuando estuvo en Santo Domingo, la Corte lo envió al Distrito Nacional porque dice que el hecho ocurrió en el Distrito Nacional. Luego, cuando el Ministerio Público presenta el proceso, como no acusaron al director de la ONSA de la muerte de Junior Ramírez y tampoco al empresario Eddie Santana Zorrilla, pues entonces se divide el expediente de Eddie Santana Zorrilla, que era la persona que apareció en un video y que se vio el video y que admitió ante el Ministerio Público que le dio dinero a Junior, que acordó con Junior unos cuatro millones de pesos para recibir a la acusación. Entonces, la acusación que tenía que ver con Eddie Santana Zorrilla la mandaron a Santo Domingo Oeste. Cuando dividieron ese expediente en Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público no presentó a tiempo la acusación y el Tribunal archivó ese proceso porque la Fiscalía no presentó acusación en el caso de Junior Ramírez. Se dijo que se iba a apelar porque el Tribunal no intimó al Ministerio Público antes de emitir esa decisión. A mí no tengo la constancia de que eso haya ocurrido. Pues Eddie Santana Zorrilla, que era la pieza clave para comprobar cualquier vínculo de corrupción o cualquier vínculo que tendría que ver en que Manuel Rivas le dijo que se ocupara del caso de Junior Ramírez, pues esa parte se quitó del expediente. Y como ese expediente se archivo, ya en el caso de corrupción empezaba la primera debilidad con relación al Ministerio Público. Una, porque ellos no presentaron a tiempo la acusación y dejaron que se le venciera el tiempo. Otra vez, entonces cuando llega la Fiscalía del Distrito, empieza todo este tema de Junior Ramírez y en el caso de Junior nunca pudo ser extraditado de Estados Unidos, nunca lo pudieron traer porque siempre había un problema. Siempre había un problema. Ustedes recuerdan que cuando llegó esta nueva administración celebraron con bombos y platillos que pidieron la extradición de Argen y Santana y Argen y Santana lo trajeron al país. Pero el tribunal establece que a Argen y Santana no se le hizo el levantamiento de huellas para detectar y corroborar lo que se presentaba en la acusación con relación a cómo ocurrieron los hechos. Y uno de los elementos que también se cuestiona es que al grande, y el tribunal decía, esto no lo pudo hacer solo, no lo pudo hacer solo, pero el Ministerio Público no presentó todos los elementos para tener la base de decir que él actuó de tal o cual manera. Y cuando en el tribunal existe una duda, lamentablemente la duda beneficia al reo porque el juez no puede condenar en base a dudas. Y en el caso del grande, el Ministerio Público siempre dijo que él estaba en el lado izquierdo, es decir, en el lado de pasajero, pero sus huellas, de acuerdo a lo que dijo el tribunal, aparecieron en la parte del conductor. Entonces no estaba donde el Ministerio Público dijo que estaba. Es decir, hubo una serie de elementos que al tribunal no le permitieron emitir, digamos, un juicio en sentido general con todo lo que tenga que ver con la complicidad. Eso en la parte que tiene que ver con la muerte de Junior, en la parte que tiene que ver con la corrupción, la pieza clave era Edi Santana Zorrilla. El Ministerio Público no lo acusó. No lo acusó a tiempo y un tribunal archivó su expediente y eso no formó parte del caso Es decir, hay un historial en ese proceso que evidencia debilidades desde el Ministerio Público. No quiero en este sentido solo culpar al Ministerio Público. Puede ser que las juezas, es probable que pudiesen fallar de una o de otra manera, pero el comunicado o el tuit que ha puesto Jenny Berenice Reynoso, de verdad que yo entiendo que es de manera desproporcional, porque República Dominicana, y quiero remontarme ya más allá de la administración de Jan Alain, antes de que llegara Jan Alain Rodríguez, al interno del Ministerio Público con el Poder Judicial, había empezado un proceso que en ese momento se podría calificar como una cacería a los jueces. De hecho, muchos jueces tuvieron temor y se tuvo que hacer una cumbre judicial, la primera cumbre judicial que se hizo en este país para analizar la situación de los jueces de la República Dominicana, porque estaban en una situación de asedio, que a los jueces por todo se les pedía un juicio disciplinario, por todo se denunciaba ante el Consejo del Poder Judicial, por todo, y habiendo incluso en casos dando decisiones que estaban ajustadas al derecho, y eso creó una situación muy compleja, sobre todo porque también cuando estaba el ex procurador Francisco Domínguez Brito, se acusó de que había una red de jueces vinculada a la criminalidad organizada, que vendían sentencias, es decir, hubo una situación de inestabilidad al interno del Poder Judicial, y una situación tan compleja que de hecho repercutió mucho en la percepción y en el tema del quehacer jurídico de la República Dominicana, y en ese momento no se debería repetir, porque ahí pierde la sociedad en sentido general. Si tenemos jueces que para emitir una decisión tienen que hacerlo en base a temor, en base a qué se va a decir y no ajustada al derecho, lamentablemente puede que tengamos resultados que nosotros queremos en un caso, pero para otro entonces tengan los resultados que no se debe de tener, porque los jueces no estarían basando su decisión en base a los elementos de prueba que tienen, y es lo que tienen que juzgar, sino en base al que dirán, en base a que si me van a someter a un juicio disciplinario, si el Poder Judicial, si el Consejo del Poder Judicial me va a someter a una investigación. Cuando surgió todo ese procedimiento, que se creó la Cumbre Judicial, y recuerdo que Miriam Germán Brito, entonces jueza de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, fue una de las oradoras de esa Cumbre Judicial hablando precisamente de cómo a los jueces se le estaba asediando y que precisamente los juicios disciplinarios, las denuncias se utilizaban como un mecanismo de tronchar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Y se cuestionó mucho todo ese proceso y por eso se hizo la Cumbre Judicial y se crearon unos mecanismos que permitieron al Poder Judicial y al sistema encauzar mejor las situaciones que tienen que ver con el caso de los jueces. Por eso, cuando ustedes ven a Miriam, que envió que el tema de las investigaciones a los fiscales se mantenga bajo reserva y no se den a conocer, es precisamente porque eso ocurría en el Poder Judicial con los jueces y esto desacreditó a muchos magistrados que fueron, digamos, sometidos a un juicio disciplinario que no correspondía, pero eso les laceró su imagen, eso les laceró su ejercicio profesional y le trajo consecuencias. Y doña Miriam, en el caso del Ministerio Público, pues ha intentado evitar que esto mismo ocurra. Y ahora, con estas declaraciones de la directora de persecución del Ministerio Público, que también ha provocado la reacción del Poder Judicial, desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta una de las asociaciones de jueces que hay en la República Dominicana, pues nos indica que hay un clima que no conviene. No conviene y definitivamente el llamado en este momento es a que se manejen las cosas dentro del marco del derecho, porque la República Dominicana, después de tener un Ministerio Público que se ha ganado el respeto a la sociedad y un Poder Judicial que, en cierto modo, se ha ido fortaleciendo, porque con esto no quiero decir que todos los jueces son buenos, en el Poder Judicial sabemos que hay algunas cosas que pasan que no deberían de ocurrir. Sin embargo, estábamos camino a darle esa seguridad jurídica al Estado, que una situación como la planteada actualmente, entonces no conviene al Poder Judicial, y no conviene tampoco a la sociedad dominicana ni al Ministerio Público. Pues, ante lo que ha dicho la magistrada Jenny Berenice Reynoso, primero quiero compartir con ustedes las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Morlina, en el día de ayer, que participó en una cumbre, en un conversatorio, perdón, en una universidad, y Luis Henry Morlina básicamente lo que dijo es que el precio de la independencia judicial consiste en tomar decisiones que pueden no gustar, o sea, que pueden no gustar porque están sustentadas en derecho y las fuentes y no en la popularidad. Algo que muchos jueces han hecho referencia también en este caso con relación o en respuesta, o lo que dijo Jenny Berenice Reynoso, entienden que el comentario es más populista, es lo que han planteado los jueces, y no apegada a derecho, y por eso también emiten este pronunciamiento, pero voy a citar, aquí tenemos, estamos viendo el periódico El Caribe, y vamos a bajar un poquito más, señor director, hasta la cita donde Luis Henry Morlina dice, la independencia es una protección ante la posibilidad de presiones, la sociedad debe comprender que, ante el poder judicial, una parte acusa y tiene a su cargo destruir la presunción de inocencia por medios legales, y otra tiene que proteger su presunción de inocencia. La verdad, si hay culpabilidad o no, lo establece una sentencia, que a su vez tiene mecanismos para su revisión, que son las vías recursivas, y con relación a este tema de las vías recursivas, han hecho énfasis todos los jueces que han hablado, y vamos también a ver otro pronunciamiento, que en este caso fue Francisco Ortega Polanco, que en esta semana el poder judicial llevaba a cabo un taller para periodistas que ya tienen un tiempo desarrollándolo para que los medios de comunicación entiendan el proceso judicial, que muchas personas, y sobre todo muchos periodistas, desconocen cómo es el procedimiento en los tribunales o las etapas, y a veces se pueden confundir o entender algunas cosas, y el poder judicial ha desarrollado una serie de capacitaciones desde hace ya un par de años con relación a este tema, y el juez Francisco Ortega Polanco, que ya él ha vivido lo que son los juicios mediáticos, porque a él le tocó instruir el caso de Brecht, y todo el mundo lo recuerda por el caso de Brecht, pues él indica que la justicia en la República Dominicana, dice que los jueces, o el juez es un tercero imparcial, que juzga lo que le llevan en procesos basados en la justicia y en la verdad, aún en los denominados juicios paralelos. Los juicios paralelos son aquellos que se llevan en los tribunales y en los medios de comunicación, y la gente normalmente dice que hay dos juicios, tienes que prepararte para el que se da en el tribunal y para el que da en los medios. Entonces, ¿qué dijo Francisco Ortega Polanco en ese sentido? Dice, Lo que uno pretende es que los juicios en cualquier dimensión se basen en la justicia. El juez no puede cargar con las falencias ajenas, es un tercero imparcial a quien no le corresponde salir a buscar la verdad, sino que tiene que juzgar lo que le llevan. El proceso penal, tutela judicial efectiva, se llamaba el taller donde el magistrado Francisco Ortega Polanco y los medios de comunicación estaba impartiendo, llevaba a cabo este conversatorio. Los juicios paralelos es, de hecho, es uno de los retos que tienen los diferentes sistemas de justicia en todas partes del mundo, pero sobre todo aquí en la República Dominicana, porque nosotros los periodistas, y yo soy una de ellas que desde que hay un proceso, lo primero que busco es el expediente para saber qué dice el Ministerio Público, de qué se está imputando, cuáles son las cosas, y esto uno lo presenta a la población. La gente automáticamente se forma a juicios, la gente entiende y comienza a establecer culpabilidades a través de los diferentes mecanismos que entiende, y entonces esos son los denominados juicios paralelos. Y a veces, como ha pasado, y lamentablemente, y tenemos que reconocer el caso de Brecht, que era un caso que en principio nosotros entendíamos que tenía todos los elementos para que tuviésemos una condena ejemplar, pero cuando se pasó por el fisco de un tribunal, de un juez, y ver las pruebas, nosotros descubrimos que una cosa es lo que el Ministerio Público vendió a los medios de comunicación y a la sociedad, y otra fue la que pudo probar en los tribunales, que son de las cosas que hacen mucho daño. Entonces, cuando ocurren este tipo de cuestiones, los jueces y la República Dominicana, nuestro ordenamiento jurídico, pues, les dice, ya el juez no sale a investigar, como en el caso, ustedes recuerdan, creo que el caso, uno de los casos que más consternó a la sociedad dominicana fue el del niño Genas Aibar, y en ese momento, cuando ese proceso se llevaba a cabo, los jueces eran los que salían a investigar, y en este caso, en el caso Genas Aibar, el que era juez, era la persona que iba e investigaba el proceso y luego juzgaba. Luego se cambió, cuando se creó el nuevo sistema, el adversarial que tiene la República Dominicana, que ahora los jueces no, no investigan. Los jueces se quedan ahí, los fiscales investigan, los fiscales tienen que traerle la prueba, la defensa tiene que responder esas pruebas, y en base a lo que le entregan, entonces, tiene que decir si la cosa es o si la cosa no es. Con esto no quiero decir que todos los jueces han actuado de manera pulcra y de manera limpia. Hay muchas sentencias que nosotros podemos cuestionar en los tribunales, hay muchas actuaciones judiciales que podemos cuestionar, pero cuando se emite, digamos, un tipo de consideración en ese sentido, estamos enlodando a todo el Poder Judicial, como cuando se hace en el caso de los fiscales, que cuando se acusa a un fiscal, y ahora mismo es la evidencia de que cuando el Ministerio Público estaba a cargo de Jan Alain Rodríguez, todo el mundo decía, el Ministerio Público no sirve, porque veían una cabeza, y la gente solo tenía en su subconsciente esa parte. Ahora, con Miriam Germán, el Ministerio Público ha cambiado de imagen, y todo el mundo ve un Ministerio Público fortalecido, un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que tiene una mejor imagen, porque las personas se han centrado en alguien, y no en un todo en sentido general. Y a veces este tipo de cosas también genera estos comentarios, que no son para nada agradables, no son para nada agradables. Y con esto quiero siempre ser enfática, no estoy justificando que hayan jueces que emitan sentencias que no se correspondan, pero tampoco deberíamos poner en la balanza a todos en un sistema, cuando lo que se busca es mejorar la calidad, es mejorar lo que hacemos a través del Poder Judicial o del Ministerio Público. Y ante esta situación, también ahora sí quiero compartir con ustedes el comunicado que emitió la Asociación de Jueces, que es la Judemus, que así se llama, ellos son Juntos Podemos para ser más justos, así se llama la Asociación Dominicana de Jueces por la Democracia. Y ellos emitieron esa declaración pública en el día de ayer, que voy a leerla íntegramente para que ustedes entiendan, el sentir que han manifestado los jueces ante la declaración que ha emitido la directora de persecución del Ministerio Público, y por lo tanto que ha generado una situación, digamos, de conflicto que puede perfectamente ser subsanado, porque es un tema más mediático. No creo que esto tenga repercusión en los tribunales, y no debe tener repercusión en los tribunales, pero sí deben de manejar el aspecto mediático para no crear un, para no generar que en el sistema dominicano tengamos, digamos, un proceso de conflicto entre el Ministerio Público y los jueces, cuando cada uno tiene su rol en el sistema de justicia de la República Dominicana. Entonces, dice la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, Judemo, entiende que entidad que agrupa a los profesionales de la judicatura del país expresa su firme voluntad de rechazo enérgicamente a la actuación impropia de la Procuradora General Adjunta, Jenny Berenice Reynoso Gómez, quien a través de sus pronunciamientos en redes sociales ensombrece la labor, el respeto, la decencia y responsabilidad con la que han sido reconocidas en este periodo la Procuraduría General de la República y la institución que se ha conducido a su actual gestión. La presente declaración de Judemo se produce a propósito de las declaraciones realizadas en su cuenta de Twitter en la que señala que en la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente y errónea. Es impresionante, es increíble como mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado. Sobre lo cual se hizo eco la prensa digital y escrita, así como las redes sociales, lo que constituye un gravísimo atentado a la institucionalidad del Poder Judicial, a su independencia, autonomía, a la majestad de la justicia, a los principios y valores cuya preservación constituye en el eje central de nuestra organización, lo cual defendemos siempre. El comportamiento de la licenciada Reynoso Gómez resquebraja la institucionalidad de independencia del Poder Judicial al lanzar ataques y acusaciones en contra del sistema de justicia, que además de enlodar la imagen de éste, generan una injustificada intranquilidad en la población dominicana y retoma prácticas del populismo penal que se encontraban casi superadas. Tanto nuestra Constitución como la normativa procesal penal dominicana establecen con claridad los roles de todos los actores del sistema penal, así como el procedimiento a agotar en los procesos penales en casos de insatisfacción y desacuerdo. No seguir estas reglas atenta contra el orden legal e institucional y es capaz de afectar de forma significativa a la independencia judicial, principal garantía de un Estado de Derecho. Por tal, debe ser un compromiso de todos ceñirnos a éstos y someternos a los principios y reglas conscientes del impacto de nuestro accional y del ejercicio democrático de los diferentes roles. Cualquier observador razonable es capaz de deducir que la publicación que destacamos es una acusación que desacredita, daña, menoscaba el trabajo honorablemente desplegado por quienes integramos la Judicatura Nacional, entre cuyos miembros se encuentran las magistradas Claribel Nival, Giselle Soto, Clara Castillo, estas son las juezas del segundo tribunal que condenó, que emitió la sentencia en el caso Junior Ramírez, y el magistrado David Peguero, este fue el que determinó el séptimo juzgado de la instrucción, o el tercero, creo, perdón, no recuerdo cuál de los tribunales, que varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria a Juan Alexis Medina Sánchez y otros imputados del caso Antipulpo. Entonces, a quienes debido a circunstancias inherentes a sus funciones le han sido asignados aleatoriamente esos casos, los que por implicaciones políticas terminan concitando el interés de la prensa mediática. Instamos, continúa el documento, la siguiente página, a la Procuradora General Adjunta, licenciada Jenny Berenice Reynoso, a utilizar sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, lo que de seguro repercutirá en el bien de la nación, sin acudir a estas prácticas de uso de redes sociales para emitir acusaciones graves, difamatorias e injustas como aquellas de que los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer a corruptos y casos de crimen organizado. Expresiones significativamente dañinas, capaces de erosionar la credibilidad e imagen de la justicia, afectar la independencia judicial y el debido proceso y condicionar la opinión pública en desmedro de lo realmente ocurrido en el escenario judicial, lo que además es estéril para los fines legítimos por no ser representadas ante los órganos disciplinarios correspondientes. Jueces Dominicanos para la Democracia, pionera en la asociación judicial en el país, comparte plenamente que la labor jurisdiccional esté sujeta al escrutinio público, pues ello reivindica el principio de publicidad, corolario del necesario control ciudadano en la labor jurisdiccional y ahí los medios de comunicación juegan un papel importante. Sin embargo, censuramos las afirmaciones y acusaciones contenidas en el referido tweet, así como el uso de esa vía para llevar procesos paralelos. Reiteramos estar a disposición para que las relaciones del Ministerio Público y los jueces sean armónicas y ella siempre reine un clima de respeto, concordia, colaboración y compromiso institucional con la democracia, la justicia y el Estado social y constitucional de derecho. Esta comunicación pues fue firmada por Erika Reyes Olivo, quien es la presidenta de Judemos, que es la Asociación de Jueces de la República Dominicana. En sentido general, pues esta ha sido la respuesta que han dado los magistrados al tweet emitido por Jenny Berenice Reinauso, siempre haciendo énfasis que cualquier decisión judicial que se emita, guste o no guste, puede ser recurrida en apelación y motivar las razones por las cuales entiende que los jueces no debieron emitir la sentencia que emitieron o que inobservaron algunas pruebas, porque puede pasar que los jueces inobserven algunos elementos y la sentencia no se corresponda. Entonces, en todo esto lo que queremos reiterar es que este clima de confrontación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público nos perjudica a todos. No contribuye al fortalecimiento del sistema judicial, no contribuye al fortalecimiento de la independencia porque por un lado entonces tendríamos jueces que emitirían decisiones que siempre lo hemos dicho en base a presiones de diferentes ámbitos y los tribunales y el Ministerio Público no deben estar para emitir decisión o actuaciones respondiendo a presiones, sino en base a la verdad y a los hechos y es lo que fortalece a un Estado de Derecho. Con todo esto no quiero decir que los jueces son todos buenos y que emiten todas buenas decisiones ni que también todos los fiscales son buenos o son malos y hacen todos una actuación determinada. Así que invitamos a que se llegue a la cordura y que esta situación ya no pase de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy y que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan mantenerse cada uno por su lado ejerciendo lo que le corresponde que es su trabajo de garantizar una justicia fortalecida para la República Dominicana. Hacemos una pausa y retornamos ya.